¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Un miércoles espectacular. Como siempre en La Cocina del Once. Muy buenos días, Justina y César. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí comienza La Cocina del Once. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Qué lindo. ¿Te quedás el color? Muchas gracias. Me encanta el color. Sí, para la tele queda lindo. Y vos también. Me encanta cómo estás hoy. Mirá qué lindo hoy. El color naranja me gusta. Ya lo dije, ¿no? El color naranja. Me gusta. Hermoso. Esto es de Leiton Indumentaria. Gracias porque, bueno, esto es lo que se usa. Sí. Me encanta. Aparte de reabrigado. Hoy vi mucha gente con eso. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pasen a buscarlo por ahí. Bueno, buen miércoles. Chicos, estamos en la mitad de semana. Y tenemos que renovar un poquito de energías con algo dulce. Me parece, Roli. ¿Vos qué decís? Sí, estaría bueno comer algo dulce. Algo que es para el mate, para el té, para el café. Para el desayuno, para la merienda, para la cena, de postre, para cualquier momento. Todo momento es bueno si vas a comer algo como esto. Mirá lo que tenemos acá. Ay, Dios. Facturas caseras. Esa es la propuesta para el día de hoy. Para mí son compradas. ¿Vos qué decís? Es que no puede ser tan linda. Son espectaculares. Y el olor, aparte, que hay. Qué bien hechas. El olor que hay, chicos, es impresionante. No, no, no. Damos fe de que son caseras, caseras, hechas por Martín. Sí, obviamente. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Chá? Bien, bien, todo bien, acá estamos. ¿A quién empezaste a...? Coquito estás hoy. Gracias, gracias. Tengo de la tarea con mi nombre. Qué barba. Acá está. Que dice la cocina. Un aplauso para... El mío. Bueno, también, Naranja. Estamos medio... Sí, combinados hoy. Los también estamos en el tono. Entonados. Bueno, vamos a hacer unas facturas de manteca. De manteca, muy bien. Se ven en paste, que va a llevar la manteca. La pastillación tiene un montón de ingredientes. Son súper sabrosas. Además, bueno, tenemos membrillo. Les voy a enseñar a hacer una crema pastelera. Uy, qué barba. La que he probado, la encontré buscando en redes y demás. Como toda mi... ¿Cómo es? Mi educación. Ah, mira vos. Y bueno, la verdad que está muy rica. Es fácil de hacer. Llega, como siempre, un par de cuestiones a las que hay que estar atento, pero excelente. ¿Ha sido redituable tu educación en redes? Sí, sí, sí. Haciendo el juego de palabras, ¿no? ¿Cómo? Haciendo el juego de palabras, digo, ¿no? Ok, no. No. Martín, esto es una... La verdad. Le dices la verdad. A ver. Por ejemplo, alguien que nunca hizo facturitas. ¿Puede ser el momento para que en casa los hagan y que puedan salir parecidas? Sí, con paciencias. Sí, sí, sí. El hecho, la primera vez que yo hice, en su momento, fue virando un video así nomás, a ver cómo se hacía, prestando atención, lo hice despacito, no quedaron tan bien de pinta, pero estaban súper ricas de sabor y después obviamente la estética eso va mejorando con el tiempo, con la práctica, más que nada. Que la cocina es así, vos vas practicando, practicando, practicando y después te van saliendo más perfeccionando. Esa prueba y error. Esa prueba y error. Tiene que ver con eso, obviamente. Sí, de probar, de intentar. Obvio, ¿vos? Yo, no, nunca hice. Nunca hiciste, no, yo tampoco. No sé si me salían así tan lindas, pero bueno, quiero probar. Es momento ahora. Es momento y vamos a ver si la gente también en casa suelen hacer facturitas caseras o si no, ¿se animarán? A ver, ¿qué dice la gente? Bueno, porque la receta de hoy son facturas medialunas rellenas con crema pastelera. Ay, qué rico. ¿Dónde cocinar casero, algo dulce para el marzo? Yo sí, soy de hacer tortas de manzana, bizcochuelos, me encanta, sí, sí, sí. ¿A usted le gusta consumir? Es mucho más. ¿Es difícil prepararlo dulce o no? No, no. Va, yo soy, me gusta hacer, pero la torta de manzana y los bizcochuelos, bueno, depende. Depende del gusto. ¿Y la crema? No, no, ya eso no me meto. No, sencillito, para el mate nada más. ¿Y la factura, cuál es su factura preferida? Todas las que se puedan comer. Es de los nuestros. ¿Entre una factura que, por ejemplo, no sé qué, de un buen pastelero, un buen panadero o una común? Y sí, porque tenés las mejores, digamos, las caseras. A leña. ¿Te gustan los vigilantes con crema pastelera? Me encantan. ¿Y te animás a cocinarlos o no? No sé, no sé, no sé si quedaría mucho. ¿Sos de cocinar? No, la verdad que la cocina no es lo mío. Mira, muy bien. Pero bueno, me defiendo. ¿Y probar? ¿Te gustan las facturitas? ¿Qué preferís en cuanto a facturas o algo dulce? Todo lo que tenga crema pastelera. No me gusta el membrillo, eso. Ay, qué lástima. Pero no me gusta. La de hoy tiene el membrillo. Exactamente. Eso puede partir la mitad. Crema pastelera, sí. ¿Cuál es la factura que más le gusta? No, lo que más me gusta a mí es el win-ingles. ¿Win-ingles? Ah, mirá vos, ¿eh? ¿Y lo cocina o...? Sí, como bueno. ¿Cómo aprendió a cocinar comida más así, lo dulce, que es más para la merienda, ¿no? ¿Para el desayuno? Un poco mirando cómo lo hacíamos mayor y otro poco diciendo el libro de Oye Petrona. Ah, ¿lo tiene? Ah, qué bien. Sí, sí, lo tengo. ¿Y se consume más fin de semana o también a la semana compramos alguna facturita? Finalmente, los que tenemos unos kilitos de más, dejamos para el fin de semana. Fin de semana, por supuesto, y ahí se aprovecha, ¿no? ¿Es de cocinar? ¿Se anima a hacer una factura casera o no? La verdad que no. ¿No? La verdad que confiamos en el panadero, en el confitero. ¿Cuál es tu factura favorita? Si entran las donas, me disculpen las donas. Ah, donas, claro. Sí, también. Podría entrar, ¿no? Rosquitas, le dicen. Es que no le encuentro. Con glaseo, chocolate. No, no le encontrás la vuelta. Espectacular, tenés ahí. ¿Sos de cocinar, te animás a hacer unas buenas donas? Sí, me animo. ¿Te gusta cocinar o...? Cocinar, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te animás a hacer un vigilante con crema pastelera, que es la receta de hoy? Sí, en tiempos de pandemia hice facturas. ¡Qué bueno! ¿Para vos, para la familia? Sí, para la familia. ¡Qué bueno! La dona no le encuentro... No, sí, no, no. Me encanta. No le encuentro el sabor. Más si tiene arriba, digamos, color, digamos, azúcar, digamos... Las granas, vienen con... Granas, de todo. Con muchas granas, con chocolate también. ¿Nunca te dieron granas de comerlas, no? No, nunca. Por eso, por lo general, no las como. Escuchá, lo que hizo la pandemia, ¿no? Que todo el mundo se pusiera a cocinar, a inventar o a investigar cuestiones culinarias. Obvio, bueno, ahora también hay que buscarse algunos momentos, porque hace muy bien la cocina. Digo, estamos con un ritmo muy acelerado y quizás frenar un poco, intentar una receta nueva puede servir. Es una terapia. Tal cual. Una terapia. Más que nada, el tema del amasador, yo lo voy a hacer acá con la maquinita, pero el amasador, si tenés tiempo, está buenísimo hacerlo. Bueno, de hecho, yo empecé a trabajar en la pandemia, con negocio, con todo, empecé, aprendí a empezar la pandemia en mayo. Claro, yo también fui el fruto de la pandemia. Sí, 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 sí. Venía de antes, pero con la pandemia fue como que ayudó mucho. Bueno, vamos a empezar a hacer la masa de estas medialunas, estas facturas de manteca. Para vamos a empezar haciendo, tenemos azúcar, tenemos leche, huevo, harina, vamos a usar ralladura de naranja, esencia de vainilla, levadura y miel. Bueno, podemos usar también malta, extracto de malta, se puede ocupar, no hay problema, pero esto por ahí le da un poquito más de elasticidad a la masa, pero de última, si no tenés miel, no conseguís y tenés extracto de malta, que es un poquito más complicado que conseguir que la miel, más fácil. Ese es el efecto que le va a dar la miel a la masa. Para ayudar exactamente, tal cual, además de aportar un poco de aroma y de dulzor, digamos. Ahora vamos a empezar, para esto tenemos que disolver bien la azúcar, entonces empezamos integrando. El azúcar con todo lo que viene acá, lo líquido podríamos decirle, que es los huevos. Dos huevos. Bueno, la receta, como decimos siempre, está en la página del 11.com, en el Instagram. Exactamente. Ahí están las fotos de la receta del día de hoy, está todo paso por paso, los ingredientes y también lo pueden buscar en la lista de reproducción de YouTube. Y aparte mañana lo pueden ver por YouTube al programa entero, el que se lo pierde a la mañana lo puede ver, lo ve mañana por YouTube. Exacto, en la lista de reproducción. Exactamente. Bueno, acá vamos a empezar agregando, tenemos 100 gramos de azúcar, 2 huevos, esto es una cucharada de miel, una cucharadita de esencia de vainilla. Es esencial poner la esencia de vainilla. Es esencial, exactamente. Vamos a agregar también leche, acá tenemos 225 centímetros cúbicos, pero vamos a agregar solamente la mitad primero y después agregamos lo otro. Media cascada. Media cascada, exactamente. Vamos a empezar a batirlo esto, como decíamos recién, para poder disolver y romper todos los granitos de azúcar. Así no lo vamos a... Después cuando terminamos la masa no nos queda ningún granito de azúcar ahí molestando la preparación. Escúchame, gorda, gordo, vos estás en casa y por las dudas querés prestar atención, mirá atentamente hoy el programa, porque al final del programa además vas a tener la posibilidad de anotar todos los ingredientes, porque te va a salir la receta, obviamente, y todos los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Así que ya anda buscando lápiz y papel para poder anotar. Es que la gente lo pedía. Obvio. La gente lo pedía. Al programa voy a pasar casa por casa llevando las recetas. Muy bien, Rob. Bueno. Deliveré. Los que están mirando. Muy bien. Bueno, acá tenemos, acuérdense, empezamos agregando todos los líquidos con la azúcar, que es para que se disuelva. Después empezamos por los líquidos para hacer esta masa, si no, podés arrancar también. No se te va a disolver del todo el azúcar, pero de última no tiene nada de malo, tampoco es. Esto ya ponés un poquito más fino directamente. Acá tenemos entonces la leche, azúcar, acá vamos a agregar un poco de levadura. En este caso estamos usando levadura en polvo, son 5 gramos, pero si tenés levadura fresca, que es el cubito de levadura que se consigue, es el doble. Serían, en todo caso, 10 gramos de levadura. Martín, la levadura esa, la seca, ¿no se activa? ¿No tiene que activarse? Hay algunas que se pueden activar y otras que no. Esta, por ejemplo, no hace falta, lo integrás en la preparación y ya te queda listo para ocuparlo. Perfecto. Un poco de... Más práctica. Sí, está bueno porque ya lo metés con los ingredientes secos y te queda... ¿Y el naranja qué le aporta en este caso? Aroma, principalmente, y un poquito de sabor también. ¿Puede ser limón? Puede ser limón, puede ser pomelo, cualquier sitio, ningún problema. Chicos, me sale muy bien el budín inglés, les voy a hacer y les voy a traer. Ah, mirá que bien. Les voy a hacer y les voy a traer. Me encanta el budín inglés. Es riquísimo. Por favor, y lo mostramos en vivo y todo. Sí, no hay problema. Bien. Perfecto. Bueno, acá ya agregamos, tenemos todos los líquidos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a amasar, pero ahora vamos a sumar también la harina y la sal, que se suma ya todo último. ¿Qué tipo de harina es? 500 gramos, 600 gramos de harina. ¿Pero qué harina es? Harina 4-0. 4-0. Que es más, para lo que es pastelería... Más refinada. Más refinada, exactamente. Es más blanca, aparte. Claro, porque es más refinada, eso puede variar. Sí, sí, sí. Ah, pensé que era joda. Por Dios. ¿Cuándo hablé en joda? No, nunca. Lo mismo pasa con el azúcar. Cuanto más blanca es, más refinada, más proceso de refinamiento tiene. Y de refinanciación también. No, ahí no. No sé, ¿eh? Bueno, no sé. No sé, no sé. Hablando de factura, ¿esta es factura A, B o C, Martín? ¿Qué estás haciendo? Es el talonario completo. El talonario, el talonario. Bueno. Todo legal. Entonces tenemos, empezamos por los líquidos, recuerden, teníamos azúcar, huevo, esencia de vainilla, ralladura de limón, levadura, también le agregamos miel. Y ahora le vamos a sumarle, le sumamos la harina y la sal. A eso lo podés sumar, lo podés hacer todo, todo este masijo lo podés hacer en una preparación, en un bowl. No te recomiendo en la mesa, obviamente, porque vas a empezar por los líquidos. Pero si empezás con la harina, haces una corona, le agregas todo ahí, pero tenés que ir integrando, por ejemplo, la leche, muy de a poco, porque si no se te va a rebalsar y se te va a caer todo y por ahí va a estar más complicado. ¿Y cuánto tiempo si lo hacemos a mano, por ejemplo, sin la máquina? ¿Cuánto tiempo? Y eso es muy relativo a la intensidad que cada uno utilice para el amasado, digamos. Es al verlo, digamos, como nos damos cuenta. Exactamente. Si vas a rebalsándolo, una vez que está lisita la masa, ya está lista para ocupar. Depende del horario en que amasés también. Te levantás a la mañana con toda la energía y amasás, ta, 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 más rápido. Exactamente. A la noche estás todo ahí despacito. ¿Eso es mito o realidad? Yo a la mañana tengo cero energía. No, yo sí. Yo me levanto con toda la energía. Yo tengo más a la noche que a la mañana. Cero como a uno. Yo a la mañana no me hablen directamente. No, no, yo me levanto con toda la energía. Yo para venir a este programa me levanto a las cinco de la mañana, cosa de tener un tiempo para despertarme. Pero, ¿sabes? Los panaderos, qué trabajo. Hay que felicitarlos. La verdad que sí, porque se levantan tan temprano para poder dejar todo listo, ¿no? Las panaderías, hacer los envíos. Un trabajito difícil. Y rico. Difícil, pero rico. ¿Qué le creaste? Un poquito más harina. Tan riquito. Le ha quedado muy líquido. Saltificamos con un poco de harina. Por ahí puede pasar que si el huevo es muy grande y tenés, te pasaste un poco, puede ser que te varíe la proporción. Entonces ahí le agregas un poquito de harina y ya te va a quedar lisa. Ahora fíjense cómo se corrigió. Y ahora amasamos un poquitito más. Es una masa también que va a quedar un poquito pegajosa. No va a ser como la masa de pizza, por ejemplo, que cuando la haces es un poco más seca. Esto igual siempre varía de la hidratación que uno utilice. Un aroma a naranja. Ah, mirá cómo cae. ¿Sentís? A naranja. Sí. Y fue un poquito más lo que le agregó. ¿Qué pasa que...? El cítrico aporta mucho. Sí, con la cáscara y el aceite esencial que queda de ahí aporta mucho aroma. Ahí entra a jugar el cornet. Ahí entra. Hoy no eligió palo de amasar, por lo que veo. No, no. Metemos cornet. Es otra de las palabras que me gustan de cierto el tiempo. Ah, listo. Hay que usarlo, dijo. Vamos a practicar, César. Obviamente. Nuestra vuelta. ¿Qué tenemos? ¿Baile del perrito o qué? Cornet. Ya estuvo el baile del perrito y no... Bueno, y eso les proponemos a ustedes en casa también. Que nos manden su video, cocinando, compartiendo en familia también. Bien, si son divertidos, mejor todavía. Así lo mostramos aquí, bailamos con ustedes. Y las fotos, Justi. Y fotos, como siempre cocinando. Claro, obviamente. Que nos muestran si hacen las recetas. Obvio. Acá tenemos ya la masa lista. Y... Ahí está. A ver la consistencia, me intriga, ¿no? A ver cómo queda. Es una masa que queda un poquito, un tanto pegajosa. Bien. Es la idea, digamos. Vamos a dejarlo. Ya tengo que usarlo. Ah, bien. Un poco así. Perfecto. Fíjense. Un poquito de harina, más que nada, para poder trabajarla. Y fíjense que es un poco pegajosa, no hay problema. Y lo que sí ahora vamos a hacer esta masa es dejarla descansar. ¿Cuánto tiempo? Una hora, pero en la heladera. No la vamos a dejar afuera porque tiene levadura. Entonces, para que se pueda trabajar más cómodo, que no se empiece a crecer y quedar un poco más intratable, vamos a llevarla a la heladera por aproximadamente una hora, envuelta en papel film que tengo acá por acá. Y una vez que lo tenemos en la heladera, después sacamos, empezamos a estirar y agregamos con el empaste para empezar a hacer el hojaldre de las masas de factura. Hoy estamos haciendo estas ricas facturas caseras. Ustedes quédense ahí porque ahora es momento de informarnos y enseguida regresamos con más La Cocina del Onze. Buen mediodía, bienvenidos. 11, 18 minutos, 12 grados 8 en la actual temperatura en la ciudad de Paraná. Nos informamos, como decían los chicos de La Cocina del Onze, y hay novedades porque se está realizando en el Centro Provincial de Convenciones un encuentro con las áreas de discapacidad de los municipios de toda la provincia. Está trabajando Andrea Venturini en el lugar. Compartimos el informe. Andrea Venturini para este mediodía con informaciones aquí en la pantalla del Onze. Muchísimas gracias. Estamos en el Centro Provincial de Convenciones. Aquí se realiza un encuentro provincial con respecto a áreas de discapacidad de municipios. Es por eso que está junto a nosotros la Vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, la Ministra Marisa Paira, y también Inés Artusi por parte del IPRODI. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Y cuál es la importancia que tiene este encuentro? ¿Y cómo es la repercusión en las municipalidades con respecto a los temas de discapacidad? Muy buenos días. La verdad es que lo decía recién, muy contenta de estar trabajando con todas las áreas municipales en torno a la discapacidad. Nosotros creemos que la discapacidad forma parte de la agenda del desarrollo social y humano, que son políticas necesariamente transversales para trabajar interministerialmente, intersectorialmente. Los gobiernos locales son un eslabón que es fundamental, lo mismo que la articulación con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Participa hoy también el director de discapacidad a nivel nacional, con quien venimos trabajando muy fuertemente sobre dos líneas que hoy Marisa e Inés lo ponían sobre la mesa. Por un lado, estos bancos, hay una red de bancos de ayudas técnicas, que justamente lo que apunta es a dar respuestas a nivel local a todo lo que tiene que ver con las demandas que se presentan en torno a la discapacidad, la accesibilidad. Y por otro lado, lo que mencionaban también de la importancia de las herramientas que hay para que lleguen a cada rincón del territorio, como es el certificado único de discapacidad, estas juntas itinerantes que están recorriendo nuestro territorio, porque hay personas que no conocen sus derechos y se tenemos que acercar. Muchísimas gracias, Ministra, por su parte. Muchas veces uno, lo mencionaba la Vicegobernadora, escucha a los papás que hacen un camino difícil o un peregrinar para poder conseguir para sus hijos lo mejor en cuanto a la discapacidad. ¿Ustedes qué escuchan por parte de su ministerio y en qué casos actúan específicamente? Nosotros trabajamos, como lo decía la Vicegobernadora en esto, en dos líneas. En la atención directa, en las situaciones en esto que pueden llegar al Iprodi, pero también muy de la mano de los gobiernos locales, porque las pedidos, las consultas llegan a estos espacios. Y en esa escucha también, detectar, yo recalcaba lo importante hoy de habernos encontrado. Fíjense que esta red de todas áreas de discapacidad en la provincia se fue construyendo en contexto de pandemia, porque así se fue acompañando durante todo este proceso virtualmente. Hoy decíamos, nos podemos ver la cara y el fruto del trabajo sostenido en este tiempo, que implicó esto que usted dice, acercar derechos todo el tiempo. Por un lado, con los bancos de ayudas técnicas, que son más de 40 en la provincia, que fue una inversión importante con el Gobierno Nacional, más de 20 millones, que se resuelvan la decisión de nuestro Gobernador de fortalecer todo el territorio, acompañar localidades más grandes, más pequeñas, pero que todos tengan acceso a esto. Muchísimas gracias Inés por su parte, preguntarle, están en la etapa de los certificados de discapacidad, de qué manera se está instrumentando y si en algún momento se contempla la posibilidad de que en aquellas discapacidades que son prolongadas no se tenga que hacer tan seguida la revisión de este documento. Bueno, ese es un trabajo que se está analizando en el marco del Consejo Federal de Discapacidad a nivel país, se está evaluando, en el caso de la provincia de Entre Ríos, toda la información en relación al certificado de discapacidad es una información muy importante para poder definir políticas públicas en cuanto a edades, en cuanto a ubicación geográfica. Es el primer Estado de Derecho, entonces nosotros trabajamos muchísimo para que pueda llegar a la ruralidad, a aquellas personas que no pueden moverse. Con respecto a la información, cuando una persona tiene un certificado único de discapacidad, ¿qué tipo de derechos se habilitan? Por ejemplo, en las coberturas médicas, ¿qué pasa con el transporte? Sí, el transporte es absolutamente gratuito, tanto urbano como interurbano, eso está contemplado, también el acceso en rutas y también está todo lo que es la cobertura de las obras sociales. Ah, 100%. Sí, de las prestaciones que están reconocidas, digamos. ¿Cuál es la principal consulta que tienen ustedes desde su institución? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Cuál es la duda más frecuente? Bueno, en realidad es las redes de servicios, por decirlo de una manera, o cuáles son las posibilidades que tienen en todo el espectro. Lo que tenemos con esta mirada transversal de la discapacidad, y esto es la demostración porque está todo el equipo del Ministerio, está juventud, género, adultos mayores, todo, deportes. Trabajamos muchísimo con las instituciones y ya estamos. En este momento, así como fortalecimos la red y seguimos fortaleciendo el Banco de Ayudas Técnicas, fortaleceremos la red de instituciones. Ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Aquí en el CPC, entonces, se desarrolla este encuentro provincial de comunas, municipios y juntas de gobierno. Está relacionado con la discapacidad y la posibilidad de implementar y de tejer y fortalecer esta red, que en principio tiene un banco con elementos ortopédicos, pero también lo relacionado con la educación, el acceso al transporte y a la salud. Con esta información volvemos con ustedes. Gracias, Andrea, por el contacto. Actividad que se está realizando en este momento en el Centro Provincial de Convenciones, decíamos, con referentes de las áreas de discapacidad de los municipios de la provincia. Nosotros continuamos con la cocina del 11. Por supuesto, nos quedamos aquí. Cuando la información lo requiera, volvemos al contacto con ustedes. Esto es ideal para el mate, para el café, para el té a la tarde. Unas ricas facturas que está haciendo Martín en este momento. Él, nuestro chef. Unas ricas facturitas con crema pastelera y también un poquito de membrillo. Así que tomen nota en casa. Lápiz y papel paso a paso. Y miren esto. Qué fuerte, la mía. ¿Quién me manda a elegir estas recetas? Pero bueno, no importa. Acá tenemos la masa. ¿Se acuerda que recién hicimos una masa? La dejamos descansar, dijimos en la heladera. Acá teníamos... Ahí está. Vamos, vamos. No podemos seguir Martín, vamos. No empezó a hablar, capaz que es afaba, pero no. Ahí vamos. Vamos. Ahí va. Se armó el bailongo. ¿Otra más? Vaya, vaya, vaya. Pero acá me están comentando a la gente. Ahí va. Lo que sacábamos. Ya está, listo. Ya está, ya está. Casi se armó un poco al aire. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos por acá? Qué suerte. La masa adelantada que dejamos descansar una hora aproximadamente y ahora vamos a estirarla. Para esto, un poco de harina en la mesada. No mucha, un poquito nomás. Estás mejor físicamente, Martín. No estás agitado. Es verdad. Porque uno hace la vuelta. Ah, por eso. Uno hace la vuelta, chicos. Y esta semana arranqué el gimnasio. Así que ahora podemos salir a correr, todo lo que quieras. Bueno, pará, pará. Bueno, está bien. La salud hace muy bien. Sí. La salud. El ejercicio hace muy bien la salud. La salud hace muy bien también. Claro, también. Perfecto. Bueno. Acá vamos a empezar a estirar. Y hay que tratar de que quede un rectángulo. Que me vale, vale la masa. Sí. Aparte tiene un olorcito. Hay mucha gente que les gusta oler, ¿no? Las cosas que utilizan en la cocina. Bueno, tiene un olorcito riquísimo esa masa. Y hay gente que come la masa cruda, además. Sí. Conozco a una chica. Una persona muy... Martín también. Martín también come la masa cruda. ¿Só de probar la masa, Martín, o no? Depende. Depende de qué masa. Remámelá, decí que sí. ¿Eh? Remámelá un poco. No, no se la arregle porque... Porque Rolly no te rema nada. Exactamente. No nos remá los mensajes de Rolly, así que... A yo no te remo nada. Vos le pedís algo a Rolly y Rolly te dice no. El único que no te dice Rosalía soy yo. Pero por conveniencia, Rolly. Mirá, vamos a probar esto. Rolly, ¿a dónde nos puede escribir la gente? 3-4-3-5-0-5-48-74. Muy bien, Rolando. Hay una infinidad de mensajes. Bueno, dale, queremos escucharlo, Rolly. ¿Pero ahora? Sí, claro, querido. ¿Vieron? ¿Vieron en casa que tenemos un locutor rebelde? Bueno, esto es referido al programa donde hicimos los malfatis. Ajá. Bueno, dice, ¿son los mismos que los malhechos? Sí, exactamente, malfatis lo dijimos. Quiere decir malhecho en mi italiano. Dice, mi mamá me los hacía de chiquita y hace mucho quiero volver a comerlos. Los miro siempre mientras cocino en casa. Muy bien, te mandamos un saludo grande. Muy bueno. Hola, chicos, hermoso programa. Saludos para mi mamá, Silvia Díaz, que se prende en la cocina del once siempre. Un beso grande. Saludos. Bueno, mostramos así. Nosotros le quedó. La masa queda súper lisita después que la dejamos descansar y demás. Y siempre queda así, bien lisita nada más para estirarla. Se notó Martín que te gusta porque hoy la hiciste así. Es como que la acariciaste. La acaricié. Hoy le di un poco más de amor a la masa. Existe amor entre la masa y Martín. Acá lo que tenemos es manteca, que es el empaste que vamos a ocupar. Vamos a ocuparlo en la mitad de la masa. ¿Cuánto tenemos que estirar la masa? El doble del empaste que tenemos armado. Ay, perdón, no sé qué es eso. ¿Me puedes explicar bien? El empaste es la manteca que estamos usando en estos momentos. Es lo que va a hacer después la separación de capas para cuando tenemos la factura. ¿Querés cortar una medialuna y de paso probarla ya? Obviamente. Yo sé que te cuesta un montón. ¿Cuál sería la medialuna? Factura, factura. Cualquiera, cualquiera. Ahí está. Es la que tiene forma de medialuna. No, digo, capaz que había una medialuna. A ver. Acá tenemos. Martín, pero esto es manteca que está presionada, digamos. ¿Así es? Exactamente. Acá hicimos, agarramos. ¿Qué hicimos? Papel, film. Armas un rectángulo, ponés la manteca, lo cerrás. No es que tenés que cerrar en completo el bollito, sino cerrás dejando un cuadrado de film y empezás a estirarlo con el palote o con la misma mano. Le vas dando forma rectangular o cuadrado para que después... Está riquísima. Está buena. Pero olvidaste que ya había que demostrarla. No importa. No, no, no importa. No, no, no importa. No, no, no importa. No, no, no importa. No, la otra mitad la que tenía que mostrar. La otra mitad mostramos. Bueno, les decía, eso después vamos a mandar a la heladera, tiene que quedar así finita, de la forma que le demos lo más cuadrado o rectangular posible, para que después usemos esto y ahora pongamos la masa por encima y le voy a mostrar. Lo que hace la manteca es que después tengamos estas distintas capas. A ver por dónde lo están enfocando, capaz que puede... Claro, ahí está. Ahí estamos. Fíjense cómo tiene las distintas capas y acá, eso después con el tema del leudado se va a notar mejor y con la cocción. Tomá, ya que estamos... Qué bueno, chico, gracias. Si querés probarla. Es como un hojaldrado, digamos. Exactamente. Y acá vamos a tener... Vamos a hacer los primeros pliegues. Para esto, acuérdense cuando hicimos los pastelitos. Sí. Vamos a llevar la masa para un costado acá y esta masa para acá. Tapamos toda la manteca que quede para que después no se nos escape. Es como que la envolvemos bien. La envolvemos bien. Cerramos ahí. Esa manteca estaba tipo pomada, la pusiste en un film y... Exactamente, la estiramos en film, la mandamos sale a la idea porque la tenemos que trabajar fría y ahora sí ya está lista para empezar a estirar. Para después hacerle los pliegues. ¿Cuántos pliegues lleva, Martín? ¿Es distinto? Sí, cuanto más mejor, por ahí le podés hacer. El tema es que cuando más empezás a trabajarlo, lo que va a pasar cuando más lo trabajes es que se va a quedar mucho más fina y más delicada la masa. Entonces, por ahí lo recomendable, en este caso vamos a hacer un doblez simple y un doblez doble. Ah, perfecto. Para esto vamos a presionar y siempre estiramos para el lado de la apertura de la masa. Nunca estiramos para el lado, por ejemplo, acá que tenemos el cierre porque se puede explotar la masa. Solamente la vas a estirar así para dejarlo un poquito más ancho, pero... Apenas. Apenitas, exactamente. Después, vamos estirando para adelante, para atrás, sin que se nos escape la manteca. Para esto tiene que estar la manteca fría porque cuanto más a temperatura ambiente esté, es más fácil que se empiece a salir por los costados. Y ahora les voy a mostrar cómo es el tema de los dobleces. Los dobleces, el doblez simple y el doblez doble. Para esto tenemos... Acá estamos. Doblez simple, dividimos en tres la masa y vamos a llevar un tercio sobre el tercio del medio. Acá sacamos un poquito de exceso de harina y el otro tercio por encima. Y acá queda así como un librito y volvemos a estirar para allá, para acá. Es como cuando hicimos pastelitos. Exactamente, es lo mismo, con la diferencia que esto no es un hojaldre, la masa de hojaldre, porque la masa de hojaldre no lleva ni manteca, no lleva huevo ni leche. Entonces tenemos así y acá, este es el doblez simple. Estiramos y después cuando nos quede estirada de vuelta de esta forma, vamos a hacer un doblez doble, que para eso vamos a dividir en cuatro imaginariamente la masa. Ahí... Así que sacó una calculadora. La hagamos al medio y esos otros dos medios al medio. Sí. Y vamos a hacer... Sí, debemos. Llevar un cuarto al de al lado, el otro cuarto al de al lado, y este espacio que queda en el medio es para que cuando lo cerremos con un librito, queden los cuatro... Ah, mirá. Los cuatro cuartos más el librito. Exactamente. Entonces acá vamos a volver a estirar para adelante, para atrás, y ahí ya lo vamos a tener listo para poder empezar a hacer los cortes, para armar las facturas. Bueno, igual en casa, perdón, no se asusten, porque pueden buscar la lista de reproducción de YouTube con el programa que hicimos hoy, entonces lo pueden ver de nuevo para chequear bien cuántos eran para acá, cuántos para allá y cuántos para allá. Entonces no pueden volver a ver, no hay ningún problema. Pero bueno, nosotros lo recomendable es armar la masa, la arman hoy a la tarde, por ejemplo, y hacen los primeros dos dobleces, que son el simple y el doble. Una vez que terminen eso, lo van a envolver en film y mandar a la heladera y que descanse unas 8 o 12 horas. Ah, un montón. Por eso no lleva tanta levadura, para que pueda descansar más tiempo y no leo. Eso va a hacer que después tenga una textura diferente y se dore más fácil y va a quedar mucho más crocante la factura. ¿O sea que volvemos mañana, chicos? Sí, yo la vi ahí recién. Nos vamos, venimos el jueves. Una adelantada. ¡Ah! La dejamos marcada con dos papelitos para que se... Querían hacer varias, ¿viste? Cuál es la que está adelantada, cuál es la que no tenés todavía adelantada, por si tenés una descansando y demás. Claro, empanadería, o sea, pasa justamente eso. Exactamente. Pero bueno, esta no la vamos a estirar ahora, vamos a estirar después. Después. Vamos a hacer la crema pastelera ahora. Ahí está bien. Antes de empezar a hacer la crema pastelera, recién estaban sonando los chicos de La Conga con Nahuel Penisi. Bueno, pusimos la... Los otros días tenemos, bueno, unos amigos en común y pusimos las historias nuestras con la música de La Conga que siempre ponemos aquí en el programa y los chicos de La Conga le dieron me gusta que prometieron, cuando vengan a Paraná, van a venir a la cocina del once. A la cocina del once. Así que salud enorme para la gente de La Conga. ¿Cómo? ¿Los ves cocinando acá? Sí, en recontra, tienen muy buena onda. Sí, yo creo que sí. Tienen buena onda, tienen buena onda. Hay que preguntarles qué quisieran hacer en la cocina. Y le cocinamos lo que quieran, exactamente. Puede ser. Bueno, vamos a seguir con la crema pastelera. Para esto necesitamos seis yemas de huevo, la esencia de vainilla que la vamos a poner al final, no ahora porque si no con el calor se va a ir evaporando. Tenemos seis huevos, seis yemas, perdón, 40 gramos de fécula de mandioca y si no me equivoco son 120 gramos de sal, así que si no me lo estoy equivocando, corréjamelo. ¿De sal? De azúcar. Azúcar. Muy bien, ya empecé más con eso. Bueno, vamos a llevar primero el azúcar. Bien. Uy, escucha también las palmeras. La fécula, que lo que va a ayudar acá a que se disuelva bien la fécula con la azúcar es que los granitos de azúcar van a romper la estructura de la yema y además de que las féculas no se formen los grumitos que se forman cuando hacemos, por ejemplo, una salsa blanca, que podríamos decir que es más o menos parecido ahora a lo que vamos a hacer porque estamos calentando leche en este parte y acá tenemos, fíjense cómo ya se disolvió el azúcar con la fécula. Agregamos los huevos, perdón, las yemas. Las yemas, yemas horas. Solo yemas, exactamente. Y ahí sí empezamos a mezclarlo hasta que se forme una especie de crema va a quedar la textura. Qué rica la crema pastelera. Es tan rica. Es riquísimo. Tal cual. Qué rica. Y el olorcito ya también, ¿no? El aroma es como... Fenomenal. Y esto mezclamos bien. Una vez que se integró bien, vamos a agregar la leche que se está calentando ahora. Y una cuestión que podés hacer acá es agregar. Primero vamos a hacer la mitad de la leche, la vamos a agregar acá. Mezclamos bien, integramos que se integre todo. Como cuando hacemos la salsa blanca, ¿qué hacemos? La manteca. Con la harina y vamos agregando de a poco la leche para que no se formen grumos. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Agregamos la mitad de la leche en esta preparación. Lo integramos bien y después terminamos en la olla con la otra mitad de leche que quedaba. Terminamos de prepararlo ahí. Y lo vamos a ir calentando hasta que espese la preparación. Que para eso está... Esa es la función que cumple acá la fécula de mandioca o fécula de maíz. Que puede usar cualquier de las dos. Y bueno, eso ya quedaría... ¿Esto lo hacés el domingo a la mañana? Ajá. Sí. César, ¿te parece? ¿Y qué seguía? ¿Y qué hacemos después? No, no, y digo... ¿Lo hacemos el domingo? ¿Y qué hacemos después, César? Y después lo que tengan ganas. Nos vamos. Sí, lo que tengan ganas. Al parque, a la costanera. Podemos organizar algo para tomarnos mates porque es ideal las factoritas. Agregamos la leche que está caliente, no está hirviendo todavía. Ay, no, el aroma que hay, por favor, me desmayo. Y una vez que se integra esto, vamos a volver a la hojita. Y acá se ve el aroma. Se ve el aroma, calculá. ¿Se ve el aroma? Se ve, se ve. ¿Y eso va cuando le agreguen esto ahora? ¿La esencia de vainilla? Perdón, Martín, ¿la leche estaba hervida o no? No llegó a hervir ahí. Ahora sí vamos a agregarle y una vez que hierva la sacamos del fuego o bajamos el fuego y que se termine de espesar. Esto lo revolvemos enseguida para que no se llegue a coagular el huevo. No, no se va a coagular en realidad por toda la cantidad de cosas que tiene. Lo agregamos acá y ahora sí vamos a volver esta mezcla a la olla y vamos a ir acá, sí, sí, revolviendo sin parar. La cascada del amor. ¡Ay, el amor! Y estas recetas dulces llevan más amor que la otra, ¿vos sabés? Vos sabés que sí, pero vos sabés que todavía no le agregamos el amor. No, todavía no. Falta, falta porque nosotros lo podemos evaporar acá como pasa con la esencia de vainilla, como les decía. Esto vamos a revolver. Acá estoy usando una de silicona por ahí para no rayar la tacita de hollita. Si no, puedes usar una de madera, no hay ningún problema. Esto lo vas a cocinar, como les decía recién, hasta que empiece a espesar. Una vez que espesa, lo vas a llevar a un bowl y le vas a sumar recién ahí la esencia de vainilla que en este caso vamos a usar una sola cucharadita. Acá, recuerden, no me acuerdo bien, me pueden repasar la cantidad de azúcar. Roy, ¿vos tenés los ingredientes? 125 gramos. Ok, perfecto. 125 gramos de azúcar. 500 gramos de leche o centímetros cúbicos, 6 yemas y 40 gramos de fécula. Entonces cuando estamos calentándolo acá se va a terminar espesando. Una vez que se espesa, lo llevamos a un recipiente limpio, no este que tenemos acá. Y lo vamos a tapar, bueno, ahí lo mezclamos con la esencia de vainilla que es una cucharadita y recién ahí vamos a taparlo con papel film o algún papel para freezer, un fole de eso. Pero tiene que estar en contacto con esta pastelera. Porque si no, la fécula en contacto con el oxígeno lo que va a hacer es que se forma una película que después no es agradable para consumirla. Entonces, para que no pase eso tiene que estar en contacto el plástico que le agregues y lo llevas a temperatura ambiente hasta que llegue a temperatura ambiente y después lo mandás a la heladera para poder ocuparlo frío. De última vez se forma una película la mirás y listo. Claro. También podés hacerla. O la sacás para poder consumirla, depende de lo que quieras. Bueno, en el caso de que hagas esta preparación, lo guardás en la heladera y si usás las facturas y demás la vas a hacer, podés consumirla solamente en ese mismo día. Para el otro día no es recomendable, la podés cargar en la heladera pero obviamente no va a ser lo mismo el sabor. Ya sé cómo podemos hacer ahí si nos sobra con la cuchara. Método infalible. Tal cual. Ese es un método infalible. ¿Vos sabés que hay una...? La podés dejar en la... Perdón, en lo que te sobra tapado con un film también que toque la crema o no? ¿Vos hablás de la factura? No, de la crema. Sí, sí, por eso. Esto para dejarla ahí la podemos dejar ahí hasta cinco o seis días tranquilamente en la heladera pero... Bueno, mirá como empezó a pesar ya. Vamos a sacar del fuego. Bueno, esas gotas. Si te da miedo cuando estás pesándose que se te pase en esta parte corres el fuego o apagás directamente total, ya está caliente. Fíjense cómo va ahí. César. No, impresionante. Es un poema. No, es impresionante. A ver, Roli, ¿no podés sorprender con un poema para la crema pastelera? Oda a la crema pastelera. A ver qué dice, Roli. Esa espesura que enamora. Esa espesura que acalora. Acalora. Ese perfume que penetra por cada uno de los poros de tu piel. Sí. Tus labios y mis labios, la crema, todo hace una composición romántica para que estemos más unidos a través de la crema pastelera. Excelente, Roli. La oda a la crema pastelera. No podría haber sido mejor. Mario Benedetti. Mario Cremoletti. 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 Chicos, qué buena consistencia. Bueno, fíjense, ya está. Así está, así como espeso, así como está despesa, vamos a mandarla ya a este bowl que tenemos por acá. Y recuerden que recién acá le vamos a agregar lo que es la esencia de vainilla. La vamos a mezclar acá para que no se evapore. Para soparle un pancito. No, pancito no sé. Una factura le ayudo. ¿La puedo frizar y hacer helado? No es mala idea. ¿Por qué no? ¿Vos sabés que hay una preparación? A ver. No sé, nunca lo hice. ¿Lo das en lo que hay? Sí, pruebe. Podemos probar. De última saldrá mal, no hay ningún problema. Claro. Probá Martín algún día. ¿Qué se podría cristalizar de ahí? Nada, Martín Cho. La leche no. La leche no. Los huevos tampoco. Bueno, ya están cocidos. Vamos a probarlo. Con lo que sobra y lo metemos al freezer y vemos en la semana a ver cómo queda. Se puede cristalizar la idea de hacer un helado. Ay, también. Rolly, muy bien. Perfecto. Ahí tenemos. Ahora esto lo vamos a tapar con un film y vamos a dejar que llegue a temperatura ambiente y después lo mandamos a la heladera para poder trabajarlo después. Así caliente. Taparla con el film así caliente. Así caliente, claro, porque si no ya se va a empezar a formar la película con esto que hablaba del tema del oxígeno. Qué rico, por favor. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos porque esto continúa. Falta un tramo todavía para tener esas facturas deliciosas. Ya venimos. De amanecer eterno por eso no quiero ocultar esa parte de mí que no tiene remedio. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. Hacemos productos frescos con el mayor esfuerzo en cada una de las panaderías para seguir ofreciendo el mejor producto artesanal para todos los entrerrianos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta, desconociendo su procedencia y no cumpliendo con las normas de sanidad. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y afines de Entre Ríos. Con Fleming y Martolio junto a Pirelli y Prometeón seguimos construyendo caminos seguros para las próximas generaciones. 50 toneladas de neumático en desuso entregadas en Córdoba para su destino final. Y vamos por más. Fleming y Martolio con Pirelli y Prometeón. Sustentabilidad dentro y fuera del camino. Sigamos rodando juntos. Destacados de la semana. Las obras en ciencia y tecnología potencian el crecimiento y desarrollo de la provincia. Así lo afirmó el gobernador luego de la firma de convenios con Nación para la construcción del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y el Planetario en Paraná. Esto permitirá fortalecer el vínculo entre educación e innovación y producción. Nuevas viviendas para familias entrerrianas. En el marco del programa Primero Tu Casa se entregaron 22 casas a familias de Rocamora y Nogoya financiadas con recursos provinciales. Con infraestructura la provincia fortalece la calidad educativa. Se inauguró en General Campos un nuevo jardín de infantes el cual es parte de las 20 unidades educativas que se construyen en toda la provincia. Tiene que ver justamente con un programa de gobierno que venimos llevando adelante para dotar de más y mejor infraestructura escolar en todos los niveles. Gobierno de Entre Ríos Salir viajar moverse una escapada para perderte por ahí en el lugar al que la ruta te lleve porque el viaje empieza andando viajar y disfrutar andar estas vacaciones con Infinia anda mejor están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos podemos evitarlo con estos tres consejos nunca pases claves de seis dígitos que te pidan sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes si te parece raro lo que te ofrece tu contacto pedile un audio para verificar si te robaron la identidad avisa a todos tus contactos es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911 101 o a delitos económicos al 0343 420 999 97 cortá con la cadena de estafas gobierno de Entre Ríos qué expectativa por las facturas que se vienen de la mano de nuestro chef Martín a ver cómo van a salir de eso la verdad que sí viene todo bárbaro facturitas caseras con un brillo y con pastelera que acabamos de hacer y con amor con amor mucho amor siempre está el amor presente ay Justina preparaste todo eso ya ya cociné todo ya nos vas a contar cómo hiciste en un periquete perfecto bueno acá les voy a mostrar estas son las facturas que ya tenemos preparadas ahora les voy a mostrar cómo hacerlo por eso lo tenemos que mandar al horno así que les voy a mostrar nosotros hicimos la masa la estiramos le damos toda la forma y la dejamos ahí que se leude para esto vamos a dejar leudar hasta que llegue así que esté más o menos duplique su volumen y tenemos con membrillo con pastelera y distintas formas esto más o menos un horno precalentado en 200 grados y lo cocinamos por aproximadamente unos 15-20 minutos hasta que se dora bien y ahí si ya está listo para consumir y disfrutar pero no en el piso del horno no lo mandamos a la mitad y después si hace falta para que se doren bien lo podemos mandar con el grill o con el fuego abajo igual vamos a hacer el paso a paso de esto ahora si vamos a hacer lo estoy contando porque vamos a mandarlo ahora ya y esto más le pusimos un poco de doradura que es huevo sal y azúcar así que vamos a llevarlo ya para que queden acá queremos probar queremos probarlo pero vamos a hacer el paso a paso por favor porque quiero aprender perfecto bueno ahora si tenemos acá esta masa que estuvo aproximadamente 8 horas exactamente esta estaba hecha desde ayer y lo que hicimos acá tenemos los dos dobleces el doble simple y el doblez doble que hicimos con manteca en el medio exactamente con manteca vamos a recuerden que acá no es muchísima línea es simplemente para que el palo no se nos pegue acomodamos un poquito así para que quede ancho y vamos a ir estirando ahí está nosotros estamos haciendo estas facturitas caseras como bien le dijimos y ustedes en casa que están haciendo que están cocinando están desayunando o ya están preparando todo para almorzar queremos saber mandarnos cuéntenos a donde Rolly 3435 054874 hola buenos días buenas muy lindo el programa yo haciendo bifes a la criolla soy evangelina que rico muy bien mandanos fotitos así vemos nosotros estamos cocinando un estofado de carne con arroz tranqui bueno sí lindo muy bien muy rico muy rico muy rico muy rico hola buen día buen día soy Inés quiero saludar a Javier Abraham Javier me encanta cuando dicen Javier soy yo es familia familia o vecino Inés Piedra Buena ah no te puedo creer nos conocemos vivir en barrio en Paraná en barrio Pagani chico esto sos franco bañato hay gente que buscás sí 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 mirá que bueno sí te conoce ah del barrio del barrio vamos a mandarle un beso Inés Piedra Buena que está donde en no lo dije no a ver en barrio Pagani no Rolly estás o no estás sí acá estoy acá estoy bueno saludos así pero creo que viven en Diamante ahora así que un saludo enorme beso enorme desde chiquito me criaron prácticamente después perdimos el rastro obviamente así que un placer enorme beso para vos para toda la familia para todo Diamante además ¿te podemos decir Javier a partir de atrás? obvio a mí me encanta que me digan Javier me encanta soy el pelado César Abram pero digamos no hay problema me encanta en la escuela no me quisieron decir Javier porque ya había otro chico que se llamaba de primer tenía como primer nombre Javier y las maestras en aquel entonces eran así ¿eso te frustró en tu vida César? y sí totalmente porque yo me reconocía como Javier no como César en mi casa mil veces cuando era iba a la escuela pedían está César no acá no vive ninguno en serio bueno viste como uno se identifica tanto con un nombre y que por ahí las personas como decís vos te llaman por el segundo pero al final te acostumbraste mucho al César sí sin duda lo pudiste superar obligadamente lo pudiste superar bien 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 bueno Martín continúa Martín no para acá tenemos ya la masa la estiramos y vamos a sacar los bordes cortándolos con de manera de guillotina que se le dice que es guillotina es tac el corte seco no es arrastrar exactamente sino que vamos a ir cortándolo de esa forma trac este es el ruido trac no sé si se alcanza a notar todos los las pistas que fuimos armando perfecto los dobleces que yo le decía fíjense acá acá se va a notar mejor capaz sí por ahí se me nota sí 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 qué equipo de producción impresionante una barbaridad qué impresionante y ahora vamos a armar las distintas falturas para esto vamos a cortar vamos a empezar por acá trac muy bien sin arrastrar recuerden en casa tiene que hacer trac el cuchillo ¿cómo hace? trac ¿cómo rolli? trac trac ¿y ahora? ahí estamos trac trac hay algo hay algún tema trac hay un tema de Fito Páez y todos son trac trac 1 trac 2 César de la escuela Justina de la escuela de Roli está igual César hay un tema de Fito que se llama trac trac sí pero ahora de Paralamas hay uno de los nuevos que canta Chico Traquetero Flaco Traquetero algo de eso no lo sé búsquenlo ahí muy moderno bueno fíjense acá tenemos Mickey Nicole a ver Mickey Nicole Neumann no ese es otro no tiene nada que ver perfecto para armar acá sí no hace falta ponerle nada a la placa lo que sí antes de cortarlo tienen que levantar la masa y poner un poquito de harina porque si no van a cortar y se va a empezar a peotear y vamos a romper toda la masa vamos a hacer distintas formitas la primera vamos a hacer esto dame por acá ahí está el tema de fondo chicos trac trac ese es trac trac ese es trac trac no ese no es el que yo vamos a llevar parece un ángel una esquina al medio presionamos la próxima esquina no hacemos nada la que sigue llegamos al medio ah mirá la que sigue no hacemos nada la que sigue vuelve al medio sí la que sigue no hacía nada y después volvemos a tener forma sería ahí estamos ahora sí si me querés pasar por favor sí claro querido parece lo molinete de los chicos viste ahí está perfecta y a esta la que después vamos a rellenar falta el palito en el medio es verdad vamos a ver en el medio la ¿por qué va a correr? la pastelera o el membrillo dependiendo cual queramos utilizar ¿puedo hacer una? sí como no ahí la tenés cortadita ¿querés cortarla también o solamente? sí me gustaría hacer todo pero bueno ay me encanta cocina el otro día se enojó porque no lo convidamos va al medio es verdad ahí estamos ahí está guapo traquetero era el tema que yo decía de Nicky Nicole qué moderno que está César no es todo es uno y uno claro uno sí uno no estoy bien uno sí uno no uno sí ¿se le puede poner una cereza en el medio? uno sí ¿cara una cereza? yo no soy fan de la cerveza cereza no de la cerveza aquí no de la cerveza chicos chicos no no soy muy bien ¿qué hace una cereza cuando se mira al espejo? ¿qué hace o qué dice? ¿qué hace? a ver se pregunta ¿cereza? ¿qué tal Rolly? bien Rolly lleva la comis bien 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 ok acá tenemos una forma de hacerla después la otra vamos a hacer un corte ¿tenés otro? antes de llegar al final tengo un montón con mamón ¿tienes algo? sí ¿qué le dijo un español a otro español? no mamón ¿qué tiene que ver el español? oye eres un mamón vamos a seguir cocinando por acá derrapamos bueno fíjense fuimos a la banquina hicimos un corte acá ya venimos Martín vayan vayan no ven ningún problema ya venimos me llevo la señora ya venimos y vamos a agregar una parte en penitencia en penitencia vamos a pasarla por el medio y vamos a formar estas a ver vamos por acá una de las esquinas la amasamos por el centro por acá ah esperá acomodamos ahí fíjense cómo queda que esas son las larguitas que tenemos ya presentadas y acá vamos a dejar una al lado de la otra para que para que después cuando se vayan a cocinar y crezcan se contengan una con la otra entonces no se van a desarmar y demás otra que es muy simple lo que vamos a hacer es directamente en la placa ahí vamos a apoyarla ah esa no pasa una esquina para acá esa es espectacular y una esquina para acá ahí está ah pensé que lo ibas a dejar así nomás ahí ahí está buena otra más lo que vamos a hacer es lo mismo y la vamos a dejar bien cerquita cosa que lo mismo cuando crezcan ahí está vamos a parar un poquito más ahí está qué compañeras son las facturas no porque se contienen bien pero están juntitas escuchá enseñame a hacer una de estas bueno me fui y no aprendí por mal alumno pero por buen compañero porque me llevaste a mí si abrís abrimos si pasamos una esquina por el centro damos vuelta y ahí apretás un poquito apretás un poquito y ahí quedó forma ah una nada más ah crees que era vuelta a vuelta claro yo también ahí estamos un solo lado nomás a ver obviamente creo que ahora soy yo obvio ahí está perfecto doy vuelta por adentro exactamente pasamos al centro ahí damos vuelta y después corremos ahí está apretalo un poquito y acá justina está teniendo una dona ahí está o una media luna no sé ahí está ahí quedó ahí está perfecto ah re bien parece más difícil parece más difícil pero viste que queda y súper lindo ¿qué forma hiciste justina? no 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 ni da que no no si está buena está buena está buena no? sí y ahora parece que acá justo en el espacio va a ser una empanada de jamón y queso aceleré las caritas ¿te pasa carita? ahí está perfecto bueno no después ahí estamos uy esta parte me gusta y ahora vamos a empezar a rellenar ¿le podemos poner pastelera tuya? sí obvio sí sí perfecto vamos a agregar con manga mira vos manga larga porque es invierno ¿no? pastelera ahí bien mirá yo pensé que la pastelera se ponía al final después de cocinar podés ponerlo al final o como esta la vamos a mandar ya directamente al horno ¿es distinto? lo podés poner al final también exactamente ah perfecto ay por favor qué rico qué rico no me des más este hay que darle con fuerza ¿no? al membrillo porque es más duro sí durísimo está muy duro va a estar complicado a ver esos años de gimnasio sí ese chico tiene dos días uno bueno pero sabés las facturas que ha hecho y vos estás con la está todo colorado pero chicos él cocina todo el tiempo y necesitan la fuerza está duro el membrillo más que el membrillo parece un grato de pan y camazo todos los días y que tiene que ver con el membrillo y nada de la fuerza que tenga ahí está mirá mirá ponele onda claro movete un poquito mientras lo vas haciendo claro claro a ver vamos vamos no puedo hacer toda la vez bueno nosotros le ponemos una por vamos César ahí está ahí está ahí le dio vida ahí le dio vida una maravilla como está quedando eso lo estamos torturando no aguantamos más ¿cuánto tiempo tiene que estar en el horno? en el horno aproximadamente unos 15 20 minutos hasta que se dore como habíamos dicho hoy bueno yo te vuelvo a preguntar por la gente que se sumó no está perfecto por eso digo pero hoy contamos y para la gente que se acaba de sumar no es tanto tiempo está bueno eso también obvio o sea ya tuvo 8 horas y la la pasa ya después de toda la preparación que tuvo que rico chicos bueno también se le puede poner dulce de leche por ejemplo esto para mí es como no bueno a mí me gusta mucho el dulce de leche prefiero más el dulce de leche que el membrillo por ejemplo el membrillo tal cual yo prefiero el dulce de leche o la pastelera en este caso que estamos ocupando pastelera siempre exactamente va como piña si y lo que si ahora vamos a dejarle budar un rato y después vamos a pintarlo con doradura y después que tenemos la doradura lo mandamos al horno que es la doradura es mezclamos un huevo con una cucharadita una pizca perdón de sal y una pizca de azúcar que eso va a romper la estructura del huevo el azúcar y le va a aportar un poco para el color el brillo el brillo en realidad eso lo vamos después con el almíbar que eso también lo voy a comentar el almíbar lo hicimos con 300 centímetros cúbicos de agua 300 gramos de azúcar el jugo de una naranja y la cáscara de media naranja la sacamos y se lo agregamos a la preparación lo cocinamos una vez que rompe el sabor apagamos y dejamos perfecto ahorita se va a leudar les decía apagamos dejamos que se enfríe y lo vamos a poner ni bien sale del horno a la factura caliente vamos a pintar con un pincel con el almíbar o cuando la tenés fría la factura con el almíbar caliente siempre tiene que estar ahí la diferencia es y ya estamos acá vamos a esperar que se terminen de hornear bueno acá podemos hacer unas formitas también y ya fíjense como van como se fueron dorando acá ya les queda poquitito tiempo bueno nosotros nos vamos ¿a dónde? a las noticias nos informamos un ratito pero ya volvemos porque tenemos que ver como quedan estas facturitas en el último tramo 12 del mediodía y nosotros tomamos contacto ahora con www.elonce.com nuestra página informativa los temas más importantes de la jornada de este día miércoles a través de nuestro sitio de noticias los temas principales allí en la portada el nuevo desafío y el sueño del chico que subía al molino para enviar su tarea estaremos compartiendo también su historia en información también del ámbito local Redengas detalló cuánto subirán las tarifas a los usuarios que pierdan los subsidios y también allí otro tema policial del que nos hemos ocupado en estas últimas horas tiene que ver con la muerte violenta de un hombre esto ocurrió aquí en la ciudad de Paraná en el domicilio de esta persona en calle Ameguino la zona del Puente Blanco en barrio La Floresta el fiscal a cargo de la causa Juan Malvacio contó que la víctima tenía un golpe en la cabeza y eso le habría provocado la muerte esta mañana se conoció su identidad Enrique Pablo Atencio de 75 años un tema del que en unos minutos nos vamos a ocupar en Mediodía de Noticias www.elonce.com la información destacada de nuestro sitio de noticias Tramo final de la cocina del once a continuación luego la continuidad de la propuesta de información aquí en la pantalla del once con Mediodía de Noticias de mi parte nada más muchas gracias y hasta mañana Estén muy atentos porque en un ratito digo cualquier cosa en un ratito vamos a dar todos los ingredientes vamos a repetir que llevan estas ricas facturas que hizo Martín tal cual esta rica factura que ya tenemos esta obviamente la que teníamos adelantada que ya habíamos hecho porque la que están por salir ahora están calientes pero no saben lo que son pero están doraditas hermosas vengan vení 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 espía con nosotros a ver inunda el estudio ese aroma ahí estamos no a ver a ver oh my gosh ahí están el aroma que hay por Dios y miren como se abrieron acá estas capitas todas las del hojaldre que formamos como se fueron abriendo quiero decir que todavía si comparamos estas con estas están como más brillantes están como más apagadas es verdad están sequitas porque falta acá el almíbar ah las pintamos con el almíbar claro que acuérdense a esta almíbar lo hicimos con 300 gramos de azúcar 300 centímetros cúbicos de agua con una mano está bien ¿no? un poco si con una mano está bien eso es la cantidad que quieras jugo de naranja un poco exactamente jugo de naranja y la piel fíjense que acá dentro tengo de hecho la piel cascarita está bien como cambian impresionante y esto lo podés dejar bueno lo que está bueno es el almíbar que después lo podés guardar en una botellita en un frasco dentro de la heladera y cuanto más líquido esté más tiempo te va a durar no es que te va a durar más tiempo simplemente va a ser más fácil de trabajarlo porque te va a endurecer y lo bueno es que se va a macerar mucho más todavía exactamente para que te tengo que juntar la baba no no es impresionante no puedo ni hablar Rolly te consulto me querés repasar los ingredientes pero como no Martín es un placer para mí gracias para la masa 600 gramos de harina 100 gramos de azúcar 2 huevos 225 centímetros cúbicos de leche 10 gramos de miel 5 gramos de levadura seca esencia de vainilla ralladura de naranja y 10 gramos de sal para el empaste 250 gramos de leche 250 gramos de manteca para la crema pastelera atención 500 centímetros cúbicos de leche 6 yemas 125 gramos de azúcar una cucharadita de vainilla 40 gramos de almidón de maíz membrillo la cantidad necesaria puede ser la opción también dulce de leche como le gusta a Martín y a Justina por ejemplo para el almíbar 300 gramos de azúcar 300 gramos de agua líquido de una naranja y ralladura de naranja muy bien hay que tener todos los ingredientes para que en casa lo prueben hagan esta receta que es exquisita que nosotros vamos a probar ahora en instantes nada más obviamente porque ¿dónde están las otras? ¿se las talla? ¿las dejamos para que se hacen enfriar más rápido porque si no acá nos vamos a atentar no, 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 no ahora está caliente esto es para compartir no es jueves de peña pero es miércoles te la querías llevar para tu casa pichín pichín perfecto bueno, está bien genial acá tenemos entonces ya las frutas que están frías que las vamos a consumir y estas otras calientes que las vamos a sacar acá porque si no después no les gusta que se llevan las frutas perfecto así que ya estamos para estamos listos muy bueno muy bueno excelente excelente a disfrutarlo que tengan un excelente miércoles gracias por elegirnos una vez más y nos vemos mañana jueves peña mañana jueves de peña con un plato bárbaro como siempre en la cocina del once que tengan un gran día chau hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer se secó mi alma